Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Sí, fue un partido en que encontré los espacios para poder disparar Sí, me acerqué al gol, pero al final no se dio Creo que lo importante es seguir insistiendo en ello Ir generando ocasiones de gol como hicimos Jugando en campo rival, tratando de tener ocasiones Hicimos un buen partido Queríamos ganar por todo lo que sucedió el miércoles Que fue un día duro para todos Y al final nos vamos con un punto Queríamos mucho más Pero es un punto que al final tendrá su valor Sí, yo deseo que se juegue Al final para nosotros es un partido muy muy importante Para nuestra hinchada también A los que ya llevamos un tiempo acá en Bolívar Sabemos lo que supone para nuestra hinchada un clásico El año pasado la verdad no pudimos ganar ninguno Y uno tiene esa ilusión de ganar un clásico Para vivir un ambiente mágico en la ciudad Para todos los hinchas bolivaristas Que a ellos más que nadie merecen una victoria Sobre todo en un clásico Bueno, está claro que ganar un clásico Supone una inyección de moral para quien lo consiga Al año pasado para nosotros fue muy duro no conseguirlo Y este año evidentemente creo que tenemos un gran plantel Ellos también, pero tenemos todas las opciones de poder ganar Y estoy convencido de ello Pero como te digo, sobre todo para dedicarle a nuestra afición Que nunca deja de estar de nuestro lado Alex, ¿Hubieron instrucciones directas del técnico para que le pegues de media distancia? Bueno, es algo que insistimos Sí, que los jugadores que son más de segunda línea Traten de finalizar jugadas, de disparar, de tirar Yo me sentí cómodo, me sentí con esta confianza de poder tirar de lejos La pena es que no... A veces uno quiere hacer el mejor gol de su vida Y es mejor quizá que vaya al arco Porque luego pasan segundas jugadas, segundas acciones Pero bueno, es ir insistiendo Y al final creo que el equipo generó mucho Que merecimos la victoria Aunque es también lícito reconocer el gran equipo Y el gran trabajo que tenía Tomayapu Sí, a veces yo siempre digo que los equipos grandes Cuando no pueden ganar, no pierden Y nosotros el año pasado en este tipo de partidos No me digas por qué Pero sí que se daba que el equipo terminaba En una contra o en una jugada de balón parado Terminaba perdiendo el partido cuando no lo merecía Y creo que este año, pues mira Un partido que se dio para ganar Al final no consigues, sacas un punto Que te suma para el torneo Y el objetivo es terminar primeros punteros Para luego pues jugárnoslo a otros mata-mata Pero estoy convencido que el Golibar Tiene todo para ser campeón Enfrentar al Tigre siempre es especial para ustedes, ¿no? Sí, por supuesto Al final es el gran clásico del país De la ciudad Que todo jugador quiere jugar Y lo vamos a disfrutar Porque también sabemos lo que supone para nosotros Y también lo que supone para nuestra hinchada Gracias por ver el video Gracias por ver el video